¿Qué es el cambio de variable? Yo tengo aquí una función Que es x cuadrado más 3 Si yo meto aquí un 2 Yo tengo la derivada de esto ¿Vale? Yo meto un 2 Lo tengo que sacar fuera un medio Un medio y 2 Y la expresión es igual Yo voy a poner ordenadito Y voy a usar el fluyo Esto sería un medio Por la integral de x cuadrado más 3 A la cuarta por 2x diferencial de x Pues si yo digo Que x cuadrado más 3 es un zurullo Me queda un medio Por la integral de Zurullo Elevado a 4 Por la derivada del zurullo La derivada de x cuadrado más 3 es 2x Y eso lo puedo integrar del tirón Esto sería Un medio por zurullo Elevado a 5 Partido 5 O sea que la integral es x cuadrado más 3 Elevado a 5 Partido 10 Yo lo veo Pero si tú no lo ves ¿Qué hace? Tú mira que hay una función compuesta Por un lado x cuadrado más 3 Y eso a la cuarta ¿Vale? Entonces yo lo de dentro Le llamo ¿Cómo le llamo? Zurullo no T Por ejemplo T es x cuadrado más 3 ¿Vale? Entonces la derivada de t Sería 2x Diferencial de x Entonces yo despego de aquí Diferencial de x Que sería Diferencial de t Partido 2x Y ahora sustituyo aquí Esto sería Integral de x Yo pongo x Porque sé que se me va ahí Por x cuadrado más 3 Que es t Elevado a 4 Por diferencial de x Que es diferencial de t Partido 2x La x se simplifica con la x Y el 2 sale fuera Que es el 2s que hemos metido allí Sería un medio Por la integral de t Cuarta Diferencial de t O sea que esto sería un medio Por t elevado a 5 Partido 5 O sea X cuadrado más 3 Elevado a 5 Partido 10 Te ha quedado con el cuento ¿No? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Sure? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta?